Estamos en Francamente, sigue aquí con nosotros Kenia Velázquez y Marco Ornelas, escritor que hizo un análisis a profundidad sobre la evolución de la Feria del Libro en León, la Feria Nacional del Libro de León, con sus altibajos y todo. Gracias por estar aquí, Marco. Muchas gracias por la invitación, por la hospitalidad, tanto en Zona Franca para publicar el texto como ahorita en el programa. Muchas gracias, Kenia. Marco, tú partes de algunas preguntas sobre la FENAL. Que está por iniciar, hay que decir, además. Empieza el viernes. ¿Qué número de edición es? 27. La 27. Y justamente es uno de los temas que trata Marco, que dice, bueno, a ver, tiene 27 años la FENAL, ¿cómo ha influido en la lectura, en el quehacer cultural de León? Y te pusiste a entrevistar, o sea, no es una reflexión que tú hiciste nada más, sino que consultaste con fuentes, entrevistas de personas, y bueno, arrojó este texto. Resúmenlo, por favor. Sí. Fíjate que la idea nace precisamente con el anterior director de Desarrollo de las Artes, Manuel Mesa, que un día me invita a un café y me pregunta que si le podía yo aconsejar algunas cosas sobre la FENAL, ¿no? Estrictamente sobre autores. Porque en ese sentido, bueno, pues, soy un vicioso de la lectura, ¿verdad? Como dice Gabriel Said, la lectura es un vicio, una felicidad. Bueno, entonces me reúno con él y en ese momento me dice, Marco, ¿cuáles crees que sean las fallas de la FENAL? En primera instancia, le digo, pues, es que yo la veo muy plana, muy aburrida, muy sin una verdadera estructura. La Feria de Pueblo. Ah, pues. Chiquito. ¿Sabes? ¿Sabes? Pior que eso, la vi como un gran puesto de libros y se acabó. Dice, él la define como el laberinto de la soledad. En las presentaciones, en las presentaciones, porque vas a las presentaciones... Salvo que venga Jordi Rosado o cosas por el estilo, ¿no? En las presentaciones no hay un autor mediático, entonces los salones son para 30, 40 personas y ves 7 u 8 personas nada más, ¿no? Así de lamentable es. Si viene un autor mediático o comercial, pues, ahí va. Pero de ahí en más, el ausentismo, tanto en las presentaciones como en las editoriales y sus representantes y distribuidores, como el gasto considerable que hacen cada año, Arnoldo, si son 4 millones de pesos, por lo menos en el 2015, que así me lo informó el... La unidad de transparencia. El Instituto de Acceso a la Información Municipal. Imagínate, 4 años, digo, perdón, 4 millones durante 27 años. A lo mejor antes era menos, pero bueno, se le ha invertido definitivamente. Así es. O más. O más. Entonces, a esta respuesta de Manuel Mesa, que yo se la iba a entregar a él, pues, suceden todas estas cosas. Entonces, yo antes de que él se fuera, no sabía que se iba a ir, me dice que organizáramos un debate, ¿sí? Para generar todo este tráfico, precisamente, y ver la, pues, ahora sí que la opinión, tanto de organizadores, participantes, como, este, usuarios. Entonces, yo a raíz de eso me dedico a hacer esta investigación, investigación ensayística. Sí, es una investigación ensayística. Me pongo a entrevistar, este, a los distribuidores de las editoriales, a las editoriales pequeñas, a las librerías que ya dejaron de ir, a la misma gente, a los autores. Porque yo, tengo que decir, Tarnoldo, que he participado tanto directa o indirectamente con la FENAL, presentando autores y demás. Por ejemplo, a mí me gustaría que hablaras de eso, ¿no? De los autores. Hay un caso concreto que tratas de los premios FENAL. Sí, así es. ¿No? Que a ti te pasa, te tocó atender a uno de los premiados. Sí. Fíjate que, este, me tocó la gran fortuna de ser anfitrión de Javier Sicilia. Entonces, después de que presentó su novela, El Fondo de la Noche en la Salle, lo íbamos a comer y en ese mismo día, en la noche, le iban a entregar el premio. Que cada año, ya ves que entrega el premio a la FENAL, ¿no? Y me dice, oye, Marco, este premio, ¿cuál fue la terna de escritores que compitió? ¿Quiénes son los que escogen el premio? En ese momento le digo, no sé, yo no trabajo para la final. Me puse a indagar y no hay un consejo. No el consejo del instituto, no. Es una especie de edazo. Pues más que edazo, ¿sabes qué? Como al aventón. A ver, mira, este escritor hizo algo en este año, el premio a las letras, el premio a esto. O sea, no hay una meditación profunda y es por eso que el premio no se ve con importancia. Porque tampoco hay una línea de feria a feria, ¿no? No se sabe qué se va a privilegiar en un mundo amplio como es el de la lectura. Bueno, para empezar también, no hay, este, mira, por ahí... ¿Ensayo o novela o novela mexicana o latinoamericana? Bueno, así es. No hay una temática porque no hay una organización. De hecho, a mí me ha tocado estar, este, pues, viendo ahora sí que un poquito más cercano a la organización. Y es, mira, lo manejan como si fuera una fiesta, ¿sí? O sea, los invitados, esto, o sea, el aspecto de logística, muchos sí se dan cuenta que está grandes en el punifón. No es una feria profesional, digamos. Así es. Yo pienso que es por eso que me puse a investigar y me di cuenta que podemos esperar mucho más de la final. Oye, y bueno, esto es un texto, pues, muy extenso que todavía pueden consultar. Así se llama, La Fenala Debate. La Fenala Debate, así es. Y muchas personas de la comunidad artística intelectual de León participaron en este debate que hiciste en redes sociales. ¿Qué te arrojó este debate? Fíjate que estuvo por demás interesante, Arnoldo y Kenia, porque, pues, 25 veces se compartió. Yo me puse en los días anteriores a revisar cuántas veces comparten los documentos que publica La Fenala en Facebook, en sus redes sociales. Y no pasan de 10, de 5, de 2, de 1. Y acá el texto se publicó 25 veces. En diferentes, en 25 muros diferentes. Pero a partir del tuyo. A partir del mío. Este, mira, participaron el que fuera ex director del instituto. ¿Galeano? José Luis García Galeano. Autores como Jaime Panqueva, que fue premio Juan Rulfo, ¿sí? Una autoridad, pues, en la literatura, aquí en el Bajío. Participantes como... Teatreros. Teatreros, también pequeños editores, ¿sí? Un montón de escritores. Roberto Dueñas, otro escritor también importante. De Onés. Así es que ha ganado el premio latinoamericano de cuento. Teatreros como Armando Holzer, Eulalio Nava. Es decir, lo que arrojó el debate es que no nada más era mi percepción. Una percepción subjetiva de alguien que se lanzó a hacer, por ahí, una pequeña investigación. Y que no la formulé como tal. Sino era la Fenala Debate. Preguntas al aire para iniciar una revisión. O sea, generar un debate. Incluso para próximas Fenales, ¿no? La que viene ya está planteada y además le toca una transición entre dos administraciones municipales. Fíjate que eso es lo más interesante, porque por ahí muchos me decían que si tenía algo personal contra los directivos, yo no. Fue una... Mira, fue bien divertido e interesante este experimento que dice Arnoldo, porque hasta las 3 de la mañana todo estaba publicando. ¿Sí? Y estaban replicando y... O sea, un debate verdaderamente interesante que no se había hecho en aspectos culturales en Neon. De tu investigación y de lo que se dio a la postre, de las opiniones que se advirtieron, ¿con qué te quedas? O sea, ¿qué habría que hacer con la Fenaligo? Es complicadísimo. No sacaron la receta ni nada, pero ¿dónde empezar a explorar para que esta feria crezca, trascienda, no se quede estancada, pues, como parece estarlo? Bueno, una de las principales cuestiones que yo reflexionaba para responderles a todos los interlocutores es... La Fenal es un evento público, que se realiza en una institución pública, que se paga con dinero público. Entonces, todos los involucrados en la cultura y en la literatura, que es lo que me toca a mí en la literatura, debemos de ser revisores de lo que está aconteciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos? Primero, los directivos del Instituto Cultural acaban de entrar. No hay que culparlos a ellos, ¿sí? Ellos acaban de entrar. Hay que ser honestos y objetivos. Habría que debatir su concepto de Fenal. Así es. Porque ya ha planteado algunas cosas, pero ciertamente el resultado de esta 27, no. Se les invitó, ¿sí? No comentaron nada, no... De hecho, ahí hubo muchos, este... Que... De los que participaron en el debate son amigos de ellos, y los llamaron, y nadie contestó. Primero, que esos cuatro millones de pesos, fíjate, Arnoldo y Kenia, yo no sabía, investigué, dos millones y medio de pesos o más, se van a pagar el arrendamiento al polifón. Entonces, ya queda... Y según esto es con descuento, ¿eh? Porque sería el doble. Así es. Entonces, en ese... El polifón que ha recibido grandes subsidios de gobiernos estatales y federales para consolidarse, como lo que es ahora, ¿no? Así es. Fíjate, en ferias, este, por ejemplo, como la de Oaxaca, invitaron a Pablo Oster, ¿sí? A Pablo Oster. Entonces, aquí pudiéramos, si hicieran una revisión de cómo se paga, cómo se distribuye ese dinero que es para la Fenal, pudiéramos hacer mejores cosas. Y digo pudiéramos porque yo he participado. Y me interesa que crezca, que sea mejor. Entonces, partiendo de que el instituto acaba... Digo, los directores del instituto acaban de entrar, tienen dos años, dos ferias más, para poner atención y nosotros vamos a tener la expectativa. Yo te diría que tres, porque la que le toque a la administración que sigue, todavía será organizada por ellos. Así es. Entonces, una revisión profunda, ¿no? Yo no sé si nos vayan a tomar en cuenta, digo, son más de 100 comentarios de personajes de la cultura que llevan años haciendo cultura, literatura, teatro, etcétera, etcétera, produciendo libros y participaron. Y el resultado fue un malestar generalizado. Es decir, por ahí alguien comentó, mejor esos cuatro millones de pesos, dénselos a la seguridad. Porque León en inseguridad está fatal, ¿no? La FENAL no cumple con las expectativas, entonces hay que hacer una revisión de qué es lo que acontece, ¿no? Hay muchos errores que ustedes pueden revisar en el ensayo que publiqué. La FENAL a debate que todavía está en el... Estará ahí. Digo, a lo mejor desaparece de portada, pero si lo buscan en el buscador como FENAL a debate, ahí está. Así es. Y lo interesante fue que son 20 hojas, 20 cuartillas, Arnoldo, y aún así la gente las leyó. Yo le había pedido que hicieras un resumen. No me interesa porque las leyeron, porque... Llegan a las preguntas, al epílogo. A las preguntas eran directas sobre los temas, ¿no? Por ejemplo, el rechazo a la invitación de la FENAL, ¿no? Debes tú de saber, Arnoldo y Kenia, que muchas editoriales, como autores, no quieren venir. Yo personalmente he invitado autores y me dicen que no, que no vienen. A mí me tocó, algunos, no voy a decir nombres, importantes a nivel nacional, que a mí me dijeron, no vuelvo. Así es. No vuelvo. Los escritores locales detestan la FENAL. Hay poca participación de los escritores locales, ¿no? Tres, ¿cómo coordinar a los proveedores? ¿Cómo sabemos que las editoriales grandes solamente van a la FIL y algunas a la FIL y al Palacio de Minería? A las demás mandan a sus distribuidores y proveedores. Pero aún así, entonces, ¿cómo organizarlos para que vengan? Porque otro caso bien interesante, yo que soy asido, comprar libros, vas a la FENAL y los libros que venden ahí son los mismos que puedes encontrar en las dos grandes librerías. Y al mismo precio. Ah, o sí. ¿Sí? ¿Será necesario que el Instituto Cultural desarrolle paralelamente un pequeño programa de fomento a la lectura? Sí. Porque la justificación para eso es una FENAL. ¿Por qué pequeña? Bueno, digo. ¿Por qué es eso? Para empezar, porque la única justificación, Arnoldo, de hacer una erogación del municipio de cuatro millones de pesos es para fomentar la lectura, ¿no? Para hacer un carnaval cultural, como muchos le llaman. Por ejemplo, hay instituciones culturales dispersas, culturales, científicas de divulgación. Te menciono, Explora, los centros del saber, que podrían estar en una estrategia conjunta, ¿no? Por supuesto que sí. La biblioteca estatal. Sí, o por eso, como que a este debate, ¿no? Y hay un montón de ideas, tengo más de cinco comentarios. Deberías escribir otro... Sí, no, de hecho... Quizás sea menos largo, pero... Sí, por supuesto. No, digo, también me gustaría responder aquí públicamente a las personas que por inbox y en los comentarios me lo hacen saber, es, ¿qué sigue de aquí? Pues, ¿qué sigue? Esto, como con los comentarios reescritos y relaborados, se van a entregar a... se va a pedir una cita con Carlos María, a ver si no la da. Carlos María Flores, director del Instituto de Cultura de la... Sí, director del Instituto de Cultura de la... Sí, director del Instituto de Cultura de la... A ver si no la da. Después de esto, a lo mejor ya ni nos deja pasar, no sé. Al contrario, debería estar abierto. Ojalá. Yo creo que estará abierto. Y además, todos los comentarios para que la FENAL... Es una asesoría gratis. Pues, es otra cosa, me decían muchos de los que participan ahí, me decían, es que el Instituto siempre quiere que le hagamos la chamba, ¿no? Y de manera gratuita. Y gratis. Y gratuita. Sí, ya para terminar, entonces, el fomento a la lectura y también, este... fíjate, otro caso bien interesante. Se supone que la FENAL es para fomento a la lectura, después de 27 años, el doctor, este... Víctor Manuel González Esparza, en su ensayo, hacia un nuevo mapa cultural, ubica Guanajuato, dentro... En el lugar número 29 de 33. En cuanto a lectura. Así es, por ejemplo, la feria... Índice de lectura. Índice de lectura. Aguascalín. Crea libros por año, por persona. O sea, que la FENAL como, este... No ha venido cumpliendo objetivos. Así es. O sea, ni siquiera como vendedora. Ni como vendedora, porque muchos no han dejado de venir. El Estado ya está muy integrado, en todos lados se habla de movilidad, de comunicación. Hay una feria de libros chiquita universitaria en Guanajuato. Hay una feria de libros más chiquita, Politécnica. Como que hay muchos esfuerzos dispersos que podrían consultarse. Literatura de San Miguel de Allende. Claro. Con la presencia de escritores importantes. Muchos hablaban que a lo mejor entonces... Ese quizás se salva porque está muy bien organizado. Sí. Es rentable y hay ahí una comunidad muy activa. De hecho, por ahí otro de los comentarios interesantes, Arnoldo, es que me comentaban que... A lo mejor entonces, paralelamente a la FENAL, que se dedica nada más a los autores mediáticos y a los comerciales, pudiera hacerse, entre la comunidad literaria guanajuatense, una feria de libro. La FENAL alterna, pero por la comunidad literaria-artística, porque esta está muy difícil. Seguiríamos dispersando esfuerzos. Mejor ojalá se dé el diálogo. Bueno, pero aparte se supone que está el espacio del Fondo Guanajuato, donde hacen sus presentaciones y tal. Pues tienen ahí ya ese espacio. Vamos a invitarte la semana que entra, una vez que te des una vuelta a la FENAL 27, y nos la demos todos y platicamos cómo la vemos. ¿Qué está pasando? ¿Te parece? Me parece bien. Hay que decir que yo voy a seguir participando. Esto es una crítica para construir. ¿Sí? No es una crítica... Y creo que el tono iba así. Ahí se queda muy claro. Se explica solo. Sí, exacto. En uno de los comentarios que me hicieron... Que son a los 27 años de la FENAL, no a nadie particular. Que nadie se sienta aludido. Exactamente. Es como comunidad cultural, como gobiernos de estos años, que casualmente casi todos son panistas. Sí. Así es. Bueno, salvo los tres que acaban de pasar. Acaban de pasar. Marco, gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Y el texto está ahí disponible en la página de Zona Franca. La final, la debate. Si no lo he leído, léalo. Disponga de un tiempo, porque sí son 24 páginas. Claro. Ok, muchas gracias. Seguimos hablando de esto y la final empieza el jueves y inaugura. El viernes. El viernes. A las 7 de la noche, con la entrega de los premios FENAL. Así es. Con el alcalde presente. Luego no van los alcaldes. Sí, sí van. Esa es la única que van. A la inauguración y a los otros. Y entregarlos reconocidos. Ahí vamos a estar, en la FENAL. Por supuesto, vamos a asistir. Siempre asistimos. Correctísimo. También nosotros. Yo también. Gracias. Continuamos después de una pausa. Gracias a Marco Ornelas. Gracias. Gracias.